Un grupo de emprendedoras antioqueñas, María del Pilar, denunció una supuesta estafa por medio de una feria en Cartagena que nunca se realizó. Felipe, revisemos los detalles. Según las presuntas víctimas, quien las engañó fue una mujer que, 10 días después, no ha dado razón de su paradero ni del dinero que les adeuda. Yo quisiera decir que no, pero yo creo que la platica se perdió. Desempacando ilusiones y tratando de recuperar el dinero invertido en una feria en Cartagena que nunca fue. Así se encuentran cinco emprendedoras antioqueñas que, al igual que otros 25 empresarios más del resto del país, presuntamente resultaron estafados. Nosotras pagamos el stand, el monto era más o menos de cuatro millones de pesos. Esto se lo pagamos así de contado, contando con que ella fuera a organizar todo allá. Hasta ese momento, según dicen, parecía legal el negocio. La feria se supone que empezaba a la una de la tarde más o menos. Y bueno, no nos decían dónde montar. El salón donde íbamos a hacer el montaje estaba cerrado. No había nadie que nos diera la cara, no aparecía absolutamente nadie. Las emprendedoras relataron que a eso de las cinco de la tarde del sábado 16 de octubre, desde el hotel donde iba a ser la feria en Cartagena, les informaron que los permisos para el evento nunca habían sido tramitados. Solo hasta el domingo apareció la persona que aparentemente las estafó, para decirles que respondería supuestamente por todos los gastos. Que ella se comprometía a pagarnos, pero que nosotros nos comprometíamos a no denunciarla, a no comentar esto en ningún lado. Yo le dije, yo eso no te lo voy a firmar. Devuélveme mi dinero y ya. Nunca me respondió, no nos ha contactado. Al conocerse de este supuesto engaño, salieron a relucir otras denuncias de situaciones similares con otros emprendedores. Se presume que el dinero que recaudó la mujer denunciada en la supuesta feria fue superior a los 120 millones de pesos. Lo que me parece grave y triste es que siempre la estemos dejando escabullirse, salirse. Y empezaron a aparecer varias personas, a hablarnos por redes, diciéndonos como así. Esa niña, pues Alejandra Godoy, hizo lo mismo en años anteriores. Al igual que las emprendedoras presuntamente estafadas, Tele Antioquia Noticias trató de comunicarse con la persona implicada en estas denuncias y no fue posible obtener una respuesta. Las denunciantes agregaron que por este hecho están en riesgo la producción y el trabajo para la época de fin de año.